Hola a todos, ¿cómo estamos? Yo soy el Profe Homero y hoy les traigo una super actividad para que hagamos ya sea en casa o con nuestros alumnos, o si nosotros queremos hacerla, para tener un adornito un poquito más fácil, entretenido y pues a lo mejor económico, que pueda suplir a la flor de ese empazuchis que ponemos en los altares. Entonces son flores de papel, pero las cortamos y las hacemos de esta forma para que queden como unas esferitas de papel y quedan super padres, ya cuando tenemos de varios colores y las ponemos en el altar, queda super bien, entonces es algo muy sencillo, es algo que nos puede servir y pues bueno, vamos a darle átomos a esta actividad. Gracias por ver el video. 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 Estas florecitas quedan super bien con papel crepe, como vieron es el que utilizamos para hacerlas y pues quedan como en unas esferitas de papel, están super padres, son super económicas, es una actividad en la que te entretienes bastante, entonces es muy recomendable que las hagamos. Pues bueno, yo los dejo, espero que esto les sirva para que pongan su altarcito ahora de noviembre. Nos vemos. Nos vemos.